de prerrogativas militares. Habrá peleas por ser de la guardia. ¿Es natural? No digo que no. Yo mismo estaré orgulloso de mandarla. En cuanto al aspecto religioso de los festejos, estará a la altura de los demás. Una ocasión tan propicia no debe desaprovecharse. Según el programa, el rey irá a venerar la rediquia de San Clemente. Pediré un obispo y lo conseguiré. Eso traerá más gente que a las fiestas. De estas cosas se enteran en París. ¿Y si vuelve a retirar la mano? ¿Tendré el valor de volver a cojérsela y retenerla? Sí, lo tendré. ¿Y si grita? Si grita, él se me echará encima. Es igual, el deber es el deber. Tengo que coger esa mano y retenerla. Y se acabó. ¿Tienes miedo, Julián? ¿Lo hago ya? No, un momento. Van a dar las diez y media. Cuando suene el reloj, le cogerás la mano. No antes. Porque si esperas más, ya nos habremos ido y será tarde. ¡Ah, sí, sí! Caramba, no hace mucho calor. No ha sonado la media. No ha sonado. No ha sonado. ¿Vienes? No ha sonado. No ha sonado la media. ¿Ha sonado? No ha sonado. ¡Gracias! Pues yo tengo frío. ¿Qué? ¿Vienes? No, es muy tarde. Ha sonado la media. Cuatro veces. Y tiene voz de estar a punto de acatarrarse. Vamos. No, yo voy luego. El aire me sienta bien. Bueno. Pero si usted se acuesta demasiado tarde, la clase de mañana empezará con retraso, como esta mañana. Esta mañana, señor. Estaba enfermo. ¿No tengo derecho? Sin duda. Pero le quería más fuerte a pesar de las apariencias.